Hacer de la Iglesia un lugar de acogida, sobre todo con los más alejados. Fue la necesidad expresada por el Cardenal Cañizares a todos los sacerdotes de la Diócesis de Valencia durante la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Él envía, dice, nosa términos medios, una fuerte llamada que resuena en cada rincón de la vida cristiana. Una clara e inequívoca invitación a estar siempre en salida, peregrinos en el mundo, en búsqueda del hermano que uno conoce la alegría del amor de Dios. Id y haced discípulos de todas las gentes. Cuando Jesús dice todas, parece que quiere subrayar en su corazón, hay lugar para cada pueblo, para cada persona. Nadie está excluido. Además, el Cardenal destacó la necesidad de acudir a las misiones, haciendo referencia a los vicariatos apostólicos de San José del Amazonas y de Requena en Perú, asumidos por la Diócesis de Valencia. La jornada, celebrada en el Seminario de Moncada, contó con la participación de los tres obispos auxiliares de Valencia, Monseñores Javier Salinas, Esteban Escudero y Arturo Ross, así como del Arzobispo Emérito de Mérida Valjoz, Monseñor Santiago García Aracil, el Arzobispo Emérito de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña y el Obispo Emérito de Lleida, Monseñor Joan Píriz. También se homenajeó a los 23 sacerdotes que cumplen este año las bodas de oro de su ordenación sacerdotal y a otros 21 que celebran las de plata. A todos ellos, el cardenal les agradeció su servicio inquebrantable a la Iglesia y a los hombres. La festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote fue instituida por el Papa Pablo VI siguiendo la propuesta del que fue Arzobispo de Valencia, Monseñor José María García Leiguera, actualmente en proceso de canonización. Un día de acción de gracias a los sacerdotes por su ministerio y su entrega. ¡Gracias!